Lisandro Magallán, a un punto, nada más. Sí, hoy dimos un paso muy importante. Creo que de estos tres partidos que jugamos, estos nueve puntos que nos jugamos, sacar los primeros tres es importante, pero vamos a ir por los seis que nos quedan. ¿Por qué se habla de tantas cuestiones negativas alrededor de Boca cuando está ahí tan cerquita de salir campeón? No lo sé, la verdad no sé. No valoran por ir el esfuerzo que hacemos. Yo pienso que si al principio del campeonato a cualquier equipo le decías que faltando, teniendo nueve puntos en juego, tiene que sacar cuatro, creo que cualquiera lo hubiese firmado y lo hubiese tomado. Nosotros llegamos a tener esta oportunidad y parece que hay gente que no está contenta, que no valoran el esfuerzo que hicimos durante todo un año. ¿El hincha de Boca estará contento, tal vez acostumbrado por los más de 500 días puntero? Sí, la gente de Boca está acostumbrada a que el equipo pelee bien arriba, que se sienta identificado con los jugadores. Es un club muy grande, con mucha exigencia. La gente te da cuenta que te exige ganar todos los partidos y nosotros intentamos estar a la altura de la circunstancia. ¿Para cuándo te imaginás la vuelta? Si es que ya la das por sentada. No, mirá, hoy, como te digo, dimos un paso muy importante. Seguimos dependiendo de nosotros, que era lo que nos propusimos antes del partido. Y bueno, iremos el miércoles a la cancha de gimnasia a ganar. ¿Quién gana, Palmeiras o Junior en la Copa? Palmeiras, esperemos. La realidad es que dependemos también de otro resultado. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo cuando nos toque jugar acá con la Alianza Lima. Gracias. No, de nada, hasta luego.